Hola creativos, ¿cómo están? Mi nombre es Lilia y esto es... Hola chicos, ¿cómo están? Es tiempo, época de dar, agradecer y yo estoy aquí frente a ti agradeciéndote y agradeciendo a las más de 200 personas que están suscritas a este canal. Gracias por estar aquí, gracias a ti, a ti, a ti, a todos. No encuentro más palabras para agradecerte lo contenta que estoy por dejarme cumplir un sueño más y dejarme compartirte todo lo que me gusta hacer. Gracias por ser un creativo más. Te deseo una muy, muy feliz Navidad. Agradece, agradece siempre todo lo que tienes alrededor. Dale un fuerte abrazo a toda tu familia. Felices fiestas, feliz Año Nuevo y venimos recargados y renovados para este 2020. Un abrazo. Un abrazo.